¿Estás nervioso? No, no me pillan. No tengo sorpresa ninguna. Muy contento. ¿Qué espera? ¿Qué pasa? ¿Qué espera? ¿Que volvamos a la normalidad? ¿Ya estás asustado este tiempo? No, no. Aquí nos han tratado muy bien y nos han procurado tenernos aislados del mundial ruido para que no tuviéramos ese problema. Y gracias a Dios nos vemos a usted.